La UTH vuelve una vez más a ser noticia en este país. Hoy lanzamos 18 nuevas carreras, carreras que llevan detrás muchas horas de estudios y de investigaciones con los principales líderes de este país. Hoy lanzamos la nueva oferta académica para UTH para poder llegar a formar los profesionales que de verdad necesita este país. Muchos de los jóvenes hoy en día vienen con muchos desarrollos natos de la tecnología, así que hemos aperturado un técnico que es una carrera corta para los estudiantes que quieren desarrollar aplicaciones móviles, que ahora con la pandemia se ha dado mucho el auge de usar las plataformas de la parte digital. Entonces tenemos muchas opciones para los estudiantes en ese área. Asimismo para diferentes campos del país, como el técnico en caficultura, que es un técnico que ha sido bastante demandado en diferentes ciudades de nuestro país, donde se desarrolla el cultivo del café. También tenemos maestrías, que puedo resaltar la maestría en gestión de proyectos y la maestría en energía renovable, mismas que también son bastante demandadas. Y en el área de doctorado, pues decirles que estamos modernizando y mejorando nuestro doctorado en Derecho, así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!